Y si no me cree, acérquese todos los jueves a la plaza, y ahí las verá ellas, que de paciencia saben, y mucho, de lucha ni hablar, y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán hecho. No pudieron detenerte, ni quitarte tu ternura, aunque en plena dictadura, se apropiaran de tu vientre. En ti revive la plaza, y el amor que siempre espera, el cariño y la esperanza, de las madres y de abuelas. Un pañuelo por banderas, y un reclamo sin rencores, que devuelvan esas flores, y al jardín sus primaveras. Tu corazón en mil partes, y una lucha sin fronteras, porque hay nietos que aún esperan, encontrarte y abrazarte. En tus ojos se refleja, largo tiempo que has sufrido, cicatrices que nos cierran, y un dolor que compartimos. Seguirá siendo ese faro, que ilumine los caminos, de los que siguen perdidos, que andan buscando su amparo. En ti revive la plaza, y el amor que siempre espera, tu pañuelo en mi bandera, que me abraza. ¡Abuela Lera!